Por varias horas, algunos de los habitantes de la Gabriela en Bello bloquearon la autopista Medellín-Bogotá. Incluso muchos de ellos se sentaron en los carros para evitar que siguieran la marcha. La protesta, según los inconformes, es porque ajustan 13 años sin redes de alcantarillado y acueducto y solo les conectan el servicio de agua potable una hora al día. Nosotros no nos llega agua sino una hora después de las 12 de la noche. Nosotros no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, no tenemos gas. La alcaldía de Bello explicó que quienes protestan habitan un asentamiento subnormal y que se abastecían de agua por medio de una válvula que jueces ya dan horas pasadas. Una delegación del municipio de Bello de obras públicas y de empresas públicas de Medellín van a hacer presencia en el sector para determinar cuáles fueron los motivos por los cuales no se están recibiendo agua potable. Para levantar el bloqueo, se creó una comisión que este lunes intentará resolver el histórico problema. Gracias. 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 Gracias.